A través de la Secretaría de Gestión Previsional, el Gobierno hará el aporte de la primera cuota de aquellos adultos mayores que no pudieran pagarla para que puedan jubilarse ingresando en la moratoria nacional, según lo anunció el Gobernador. Dando respuestas a las demandas de vecinos del barrio Joya del Velasco, el Ministro Néstor Bocetti recorrió las obras de mejoramientos habitacionales. A esto se suman los trabajos de nivelación de las calles y la iluminación del sector. El Ministro Javier Tineo presentó el novedoso sistema de envasado en tecnología DOIPAC para aceite de oliva virgen extra riojano. El funcionario afirmó que educación y producción son pilares fundamentales en las políticas de Estado. Se concretó la apertura de sobres para la licitación de la obra de ampliación y remodelación de la Escuela Secundaria República de Haití de Olta. El plazo de ejecución es de 12 meses, con un presupuesto oficial de 6 millones de pesos. En un acto encabezado por el Gobernador, se entregó un reconocimiento a la docente sanagasteña Luisa Márquez, que fue distinguida en Capital Federal por el Consejo de Educación como Buena Educadora 2014.